ahora fíjense amigos de sin mentiras ustedes saben que recientemente apareció un guión de hollywood diciendo que el atentado al nord extreme 1 y 2 fue factura del títere comediante y que allí se dejaba clarito que los gringos y los británicos los anglosajones pues no tenían nada que ver esto lo escribió casi de manera coordinada new york times y el semanario alemán el semanario alemán ya les digo el nombre day 6 day 6 y salió recientemente hace pocas horas a todo esto ha reaccionado el kremlin a través de su portavoz dimitri pescoff y pescoff ha mostrado primero asombro por esa investigación que ha sido filtrada por los servicios secretos gringos y británicos a estos a estos a estos periodistas de estos medios de comunicación primero asombro y en segundo lugar dice que se trata de un bulo de una falsa mediática pues y que han estado perplejos con los datos que están apareciendo donde culpan a 5 o 6 personas donde busca que buscan un bote que compraron allí en polonia y a través de ese bote se internan en el mar báltico con su temperatura con su oleaje con su profundidad colocan a más de 100 metros en el mar báltico esas cargas explosivas que deben ser por lo menos de 50 a 100 kilogramos explosivos y desde alguna parte del báltico de otra parte de manera remota detonan ustedes se imaginan de verdad nos está tomando el pelo el abuelo nos está tomando el pelo claro sale el títere y dice mira yo no tengo nada que ver con esto le están echando el muerto al títere le están echando el muerto al títere ahora ahora este alemania sigue calladita y el kremlin dice que se trató de un sabotaje probablemente el sabotaje el sabotaje industrial más grande de la historia más grande de la historia y aún los accionistas rusia no está participando uno de esos accionistas rusia el otro alemania alemania participa en la investigación pero rusia no la onu tampoco ha abierto una investigación con lo cual todo esto tiene una huella que conduce a los gringos tal como lo dijo en ese célebre reportaje que hizo seis mujeres que puso el dedo en la llaga claro ahora los gringos están en campaña necesitan argumentos necesitan colar está este guión de hollywood está está cómo se llama esto está fantocha va para que en los distintos escenarios donde se presenten sus candidatos tengan argumentos que dar está bien yo estoy de acuerdo con lo que dijo el creen es un es un bulo mediático bueno de aquí a pekín como lo que pasó con los ovnis y los globos esto para desviar la atención siguen tratando de desviar la atención el golpe fue certero se trató de un sabotaje gringo y no vayan como sacarse ese golpe de encima inventando cualquier cantidad primero los globos ahora van con esta investigación que no tiene ni pies ni cabeza lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima